¡Suscríbete al canal! 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 Casi, casi, casi Que es hermoso Pinche gancho Hostia, hostia Había llegado más lejos Mira ese gancho Ahí le fallé, fallé el tiro Dios ¿Y esa cantidad de daño? Asegurando el objetivo A veces me sorprende cuánto daño hace soldado Caramba No, ni en pedo me vas a matar Ni en pedo me vas a matar, puto loco No, ni en pedo me vas a matar, puto loco No, ni en pedo me vas a matar, puto loco No, ni en pedo me vas a matar, puto loco No, no Ni en pedo me vas a Venga, sal Sal, desgraciado Ay, Dios, la diva Ay, Dios, la diva Ay, Dios, la diva Ay, Dios, la diva Cómo se le está campeando Mira cómo se le está comiendo Mira cómo se come el soldado Alguien que empuje Alguien que empuje Yo puseo, yo puseo, yo puseo Ay, Dios, el soldado El beat, el beat Adiós, adiós No, hombre, ni en pedo Ni en pedo, jodense Jodense, jodense todos Jodense Dios Un día te voy a Espera, soldadito Venga Venga, se vende Dios, Dios, Dios Estoy solo Estoy solo Estoy solo Ay, Dios No, no, no Ven para acá Toma Diva muerta Venga, venga Estamos haciendo bien Pum, perro En tu jeta A huevo A huevo A huevo El poder Tengo última Tengo última Tengo última Lo siento Diva Toma A huevo Perdón, perdón Disculpa Pensaba que el genji Traía blade Y por eso Nos estaba atacando Tan potente Vamos Vamos BOMG Dios 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 Ay, Dios Ahí está Ay, Dios Me van a matar Ay, Dios Me van a matar Ay, Dios Me van a matar A ver Yo estoy dispuesto Necesito, necesito help aquí, no puedo hacer esto yo solo Necesito help, si viene todo el team me van a matar No, 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 no me maten, no me maten, hoy no, hoy no No te mueras que Váyanse Nerf this No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no a huevo, la dios, oh dios, oh dios, a huevo, no, no me llevé la play of the game, no me mataron ni una sola vez, a huevo, no tuve que cambiar de héroe, gg, ah, hermoso, hermoso, hombre, gente, gg, voy a parar, hola, soy Caja, si les gustó el video, ya saben, pueden darle like, compartir y esas cosas, también si quieren que haga algún reto que ustedes me digan, ponganlo en los comentarios, y si el reto tiene muchos likes y claramente es posible, no quiero, tampoco me quiero fumar algún reto super horrible que no voy a poder hacer, lo hacemos en stream y después subimos un video, así que si quieren que hagamos algo, pues ahí está, déjenlo en los comentarios y en el comentario con más likes y que sea más, más chido, la verdad, vamos a intentar hacer ese reto en directo, así que nada, gente, los quiero mucho, descansen y tengan un bonito y gracias por ver el video, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!